La marcha 2328 es seguramente La marcha más difícil para nosotros Ebe, te requiero, siempre estás con nosotros No te fuiste, no te vas a ir nunca Un beso grande Un beso de todo De todos los que también decimos que vos te requieres Un beso grande para todos Yo estoy con ella siempre y dispuesta Y solo vamos a seguir su ejemplo Su lucha Sus consejos Y su bondad tan hermosa Que con ella y con Cristina ¡Vamos! Corremos a Ebe Nos dijo La política La política no es un camino para conseguir un cargo La política es construir un proyecto político Porque la distribución de la riqueza Que la política esté en el pueblo No te garanticemos Que los niños sean felices Me gustaría Me gustaría prometerle y poder cumplir Que vamos a seguir la lucha Con lo que ella nos enseñó Y con lo que los compañeros nos ayudan Y que vamos a hacer todo lo posible para seguir la senda que ella nos marcó Muchas gracias a todos Seguiremos la lucha compañeros Espero que siempre nos apoyen como está ahora Un abrazo grande a todos Un abrazo enorme a Ebe que sé que nos está viendo Y hoy Ebe nos deja Que continuemos con la lucha Esa enorme responsabilidad que tenemos De que de una vez por todas Podamos construir Esa patria justa Libre Soberana Igualitaria Equitativa Compañeros Continuemos el camino Gracias Ebe Te queremos mucho Ya te estamos extrañando Pero te prometemos que no vamos a bajar los brazos Hasta la victoria siempre Ebe ¡Gracias!